Muy buenas noches, queridísimos amigos, ¿qué tal estáis? Como dije antes, en el Nescomin, en el Nescomin, palabra inglesa, Nescomin. ¿Sabéis lo que quiere decir? Nescomin es arranca que nos vamos, Manuel. Esto es en inglés exacto, tasativo. Arranca que nos vamos, Manuel. Nescomin, Nescomin. Nes es arranca, Comin es Aliera Manuel. Y eso es Nescomin. Bueno, pues, antes lo hicimos en Nescomin y ahora vamos a hacer el programa ya definitivo, la definitiva. Vamos a arrancar con un bote de 10.200 euros. Bote que mengó un poquito porque esta semana dijo, Isma, no, 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 espera, perdona, que yo tengo que irme de viaje y tengo que dar un poquito para mi casa nueva y tal. Y entonces se lo llevó. Si no, hubiera estado un poquito más grande. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Apalanca. Y bueno, y todavía podemos llevarlo un poquito más, si acaso. Manolo. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Tú estás depositando también, ¿eh? Para bote. Cuatro semifinales, no hay quinta mala. No hay quinta mala, eso dicen, con el permiso de todos estos... Con el permiso... Leones y leonas. Está la cosa cada vez más difícil. Está la cosa más difícil, ya. Cuesta subir a Sierra Nevada. Ya, 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 ya. Bueno, pues saluda a quien quieras tú. Bueno, pues yo voy a aprovechar y tirando de clásico a mis dos niñas, mi Julia y mi Olivia, a mi mujer Chari y, bueno, pues mis padres, mi hermano Rafa, que es un fan vuestro, y a todos mis amigos, a la gente de mi barrio, de mi tierra y a mis compañeros de trabajo. Voy a sacar toda la lista, a Fernando y a Joselito, que los quiero mucho. Perfecto. Y a todos los que hacéis el pero por ahí, ¿no? Y a todos los que hacemos el pero, cucharada pasa atrás. Vale, vale. Bueno, ¿y esto qué tiene ahí? ¿Qué es? Pues estos son dos juguetillos que tienen mis nenas. Sí. Que ella, afortunadamente, pues una tiene nueve años, otra tiene... son trece, pero vamos, juegan mucho las dos, están todo el día inventando. Y le dije que me dieran alguna cosita suya, que me sirviera un poquito de amuleto y mira, pues tengo aquí un pandita y un cerrito y no me ha ido nada mal. No, pues guárdatelo esto ya para siempre, porque guardado esto aquí, te dan un pulitzer, una fotografía seguro. Esto ya, cuando terminemos de aquí, guardadito. Bueno, pues vámonos ya con las preguntas. Vamos con las preguntas. Pues venga, comenzamos. Tiempo. ¿Cuál es un municipio de Jaén, Bailén o Bailón? Bailén. Correcto. ¿El gentilicio de Bailén es bailongo o bailenense? Bailenense. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Los bailenenses son famosos por ganar batallas de baile? Falso. Correcto. Canta con Bico, cógeme la cadera que bailamos la lenta tú y yo la noche. Ochentera. Entera. Y síguela, como una noche. Ochentera. Ochentera, correcto. ¿Qué más ochentero, las hombreras o los sombreros? Las hombreras. Correcto. ¿Verdadero o falso? En los ochentas las hombreras solo las llevaban los hombres. Falso. Correcto. ¿Se suelen hacer calendario benéfico con hombros u hombres desnudos? ¿Hombres desnudos? Correcto. Cántala. ¿Hay amor de hombre que estás haciéndome reír una vez? Pues... Más. Una vez más. Isma, ¿qué pasa, hija? ¿Tú te sabías alguna de esto o no? Alguno me sonaba, sí. Te sonaba, ¿no? Pues a ver si te suena ahora los saludos que vas a dar. Venga. Pues, bueno, me gustaría saludar a todas mis familias, en especial a mi marido Pedro y a mi niña estrella. Mi marido, además, me regaló el amuleto que traigo hoy, que ahora te cuento. Ajá. Y a todos mis amigos, mis compañeros de trabajo y a mis alumnos del Instituto Hércules. Y un saludo muy cariñoso y muy especial a mi amiga Juani y a su familia, que no se pierden el programa, vamos, ninguna noche. Están listos ellos. Una familia lista. Oye, ¿qué me iba a decir el amuleto? Que el, bueno, el amuleto que traigo hoy, que lo lleva puesto todos los programas, este anillo, que me lo regaló mi marido. Y es una piedra que simboliza la fuerza y la fortaleza y me ha acompañado en momentos muy importantes y hoy me ha acompañado aquí. Pues fíjate, pues fíjate. Me ha dado mucha suerte, ¿eh? Ahora, cuando llegue, cuando tu marido se entere, te dirá, chiquilla. Dámelo, devuélvemelo. No, no, devuélvelo, no, dame la mitad del bote. El anillo te queda con él, pero dame la mitad del bote, ¿verdad? Sí. Pues venga, ¿vamos ahora con las preguntas? Sí. Venga, tiempo. ¿Cuál es la plataforma digital andaluza, Canal Sur Plus o más? Más. Correcto. ¿Qué programa emite Canal Sur los domingos, Andalucía no tarde o Andalucía de tarde? De tarde. Correcto. ¿Qué dúo padrino Andalucía de tarde, los marimeños o los del río? Los del río. Correcto. Cántala. ¿Se te nota en la mirada que vives? En la morada. Correcto. Y síguela. ¿Te ha acompañado la suerte, ha debido de quererte tanto para que me...? Olvidaras. Correcto. ¿Verdadero o falso? Sevilla es la ciudad de Europa donde se olvidan más objetos en los taxis. Verdadero. Correcto. ¿Qué municipio está en Sevilla? ¿Pablera o Pedrera? Pedrera. Correcto. En invierno, en Pedrera es típica. ¿La torta de manteca o de darse tortas por los mantecaos? La torta de manteca. Correcto. ¿La torta de manteca pedreña es una receta con más de 100 o 1.000 años? 100. 100, correcto. Más de 100 años. Muy bien. Conce, ¿qué tiene esto ahí? Pues aquí tengo una estatuilla de la diosa griega Atenea, la patrona de Atenas, que me la compré allí, cuando estuve allí viviendo. Viene con su mochuelo, no viene ella solita. ¿Con quién? Con su mochuelito, su búho y la diosa de la sabiduría. ¿A que tiene un mochuelo ella allí, no? Sí, este mochuelo me lo hizo un amigo en 3D, mi amigo Ramón, que aprovecho para saludarlo en una impresora 3D. Y nada, es la diosa de la sabiduría y de la estrategia militar. A ver si me da sabiduría y me da suerte. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y el mochuelo qué significa? El mochuelo siempre es el, digamos que es el que acompaña a Atenea, ¿sabes? Ah, el símbolo de la sabiduría. Sí, sí, símbolo de la sabiduría. Vale, perfecto. Pues saluda. Ah, pues nada, ya he saludado a mi amigo Ramón, entonces le saluda a mi Isidro, a mi madre, a mis hermanos y a mis gatitos de la terraza, que son mis amigos. ¿Sí? Bueno, pues ahí quedan todos. Vamos con las preguntas ahora. Tiempo. Completa este refrán español. No turco. ¿Dentro de 100 años todos? Calvo. Correcto. ¿Qué popular calvo animado se harta de espinacas? Popeye. Correcto. ¿Qué era Popeye, cocinero o marinero? Marinero. Correcto. Sigue Isabel Pantoja. Marinero de... Luce. Correcto. ¿Quién tiene menos luces, Goofy o Pluto? Pluto. Yo creo que Pluto. Pluto, correcto. Según el mito, Pluto era el dios griego de los perros o la riqueza. De la riqueza. Correcto. ¿Qué personaje tiene más riqueza, Christian Grey o Montgomery Barnes? Montgomery Barnes. Correcto. Montgomery Barnes es propietario de una planta de energía renovable o nuclear. Nuclear. Correcto. Blanco nuclear es una zona de prácticas militares o unos polvos blanqueadores. ¿Los polvos blanqueadores? Muy bien. Hasta aquí. Muy bien. Diego. Bueno, Manolo, yo te traigo aquí un par de cositas. Primero son las pasas malagueñas, que como tú bien sabes, Manilva lo que tiene mayormente es la uva moscatel de Alejandría. Es verdad. Y estas pasas son de esa variedad de uva, la moscatel de Alejandría. Entonces, para que las veáis todos. Y hay buenos vinos también en aquella zona. Exactamente. Y luego, la asociación cultural a la que yo pertenezco y que vamos a cumplir a finales de febrero un añito, que es Arteatro 13, y el caracolito que lleva todas las artes culturales ahí un poco representadas lo he creado yo. No el logotipo entero, pero el caracol lo he dibujado yo. Y entonces, para que tengáis también un recuerdo de la asociación, y ya de paso los saludo también a ellos. Además, saludar a mi mujer, Paqui, mi hija, Alba, mi madre, que no se pierde ningún programa, mis hermanas, mis cuñados, y a mi grupo municipal de la Escuela de Teatro de Manilva. Pues saludados quedan todos. Vámonos con las preguntas. Vamos allá. Venga. Tiempo. Sigue, hombre, ¿qué? Zufre, mamón, devuélveme a mí. Chica. Correcto. Y síguela. ¿O te retorcerás entre polvos? Pica, pica. Correcto. ¿Una rivalidad sana entre deportistas es un Gerard o un pique? Un pique. Correcto. ¿Cuál es un plato típico de Bolivia? ¿El pique mucho o macho? ¿Pique macho? Correcto. ¿Qué nombre recibe el palo de espadas en la baraja francesa? La francesa. Basto. Pica. Pica. ¿Cómo se llama en Andalucía a un panecillo crujiente? ¿Pico o biscotes? Pico. Correcto. ¿El ballet sombrero de tres picos es de Manuela de Tara o de Falla? De Falla. Correcto. ¿Manuel de Falla era un músico valenciano o gaditano? Gaditano. Correcto. De la tierra. Los nuestros. Lucía. Buenas noches. ¿Qué tienes tú ahí, Lucía? Pues yo te traí un regalito para tu nieto. ¿Cuál es eso? Es un dinosaurio. No sabes tú. Mira, te voy a decir una cosa. Mi nieto Pablo, tú le das los coches. Los coches es lo que le gusta. Los coches de la patrulla canina, de Pepa Pito, pero los coches. O dinosaurios. Pero entonces ha acertado. Tiene uno que le compró a mi hijo un dinosaurio así, grande, plástico, que él le dice Paco, el dinosaurio Paco. El dinosaurio Paco lo puso el otro día en el cuarto baño. Entré yo así al cuarto baño para hacer allí pipí. Y hizo así, me quería que era el perro mío. Me quería que estaba allí el dinosaurio así. No me hagas susto dar dinosaurio ese negro. Pues le encantan los dinosaurios. Con lo cual, esto le va a hacer ilusión. Y además, eso por ti, ¿no? Al crochet, ¿no? Sí. Qué bonito. Pues te lo regalaré. Bueno, ya ves tú. Nada más que llegue, lo tiene allí. Bueno, pues saluda ahora a quien quieras tú. Pues nada, yo quería saludar a mi madre y a mi padre, que seguramente estarán viéndome. Seguro, ya te lo digo. Segurísimo. A mi hermano también. Y bueno, pues a todas mis amigas, que también estarán viéndome. Ah, y a mi prima, que me ha hecho las uñas. Sí. Es graciosa esta niña, tío. Sí, a ver, a ver la uña, para la así, para la así que la veamos. Muy bien. ¿Alguien más? No, creo que no se me olvida nadie. Abuelos, abuelas. Saluditos para todos. Abuelos, abuelas, ¿cómo estás? Abuelos, abuelas, si me están viendo también, que les he avisado, he avisado esto, pero no. Y hay alguien más que tú creas que puede saludar, aunque diga tú y yo no voy a saludar por si acaso, pero. En clave, una clave o algo, no hay nada por ahí. ¿Una qué? Una clave, que tú quieras saludar por ahí. Bueno, a mi novio. Pues ahí, ahí. Ahí, hemos ido arañando, arañando hasta que lo hemos sacado. Lo queríais saber, ¿no? Claro, mujer, claro. ¿Cómo se llama tu novio? Jaime. Jaime, no, espérate, vamos a hablar con él. Ay, por favor. Jaime. Qué vergüenza. No, vergüenza no, Jaime. Te voy a decir una cosa. Esta niña es como si fuera nuestra. Con lo cual, como no se comporte tú para los restos, te vamos a perseguir. Bueno, ten en cuenta, Jaime. Te voy a hacer dinosaurio y te lo voy a besar, pero grande. Ella está avisado, ella está avisado. Sí, sí, hombre, ella está avisadísima, avisadísima. A mí me pilla al lado de mi casa, ¿sabes? Prepárate, Jaime. Bueno, vamos con las preguntas, Lucía. Venga. Venga. Tiempo. ¿Qué municipio gaditano tiene nombre de cuota tributaria? No lo sé, la verdad. Sí lo sabe, Tarifa. Tarifa. No Tarifa. ¿Qué taquillera película rodó Santiago Segura? Torrente 2, Misión Tarifa o Misión Marbella. Misión Tarifa. Marbella. Vale. ¿Verdadero o falso? ¿El actor que interpreta a Torrente Santiago Segura es superdotado? Falso. ¿Verdadero? ¿Qué relacionas con Nadine, un superdotado o un genio? Un genio. Correcto. Según el cuento, para liberar al genio hay que frotar una mancha o una lámpara. Una lámpara. Correcto. ¿Quién es un personaje muy famoso, don Quijote, del Lamparón o de la Mancha? De la Mancha. Correcto. ¿Qué comunidad autónoma tiene más provincia, Castilla-La Mancha o Andalucía? Andalucía. Correcto. ¿Qué es picual en Andalucía, un baile o una aceituna? Un baile. ¿Una aceituna? Vaya. Es que no me he enterado, perdón. Bueno, ya hemos terminado, vamos a ver los puntos que hemos hecho. 1.800 puntos. Aquí, os recuerdo que la media está entre 1.200, 1.300, y habéis hecho 1.800 puntos, casi 500 puntos más de la media. Bueno, pues ya sabéis ustedes, me voy a quedar con estas cinco personas para que vengan aquí todas las semanas, que ya lo sepáis. Vamos a ver la segunda fase, vamos a verla. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra segunda fase y vamos a empezar ahora por nuestra amiga Inma. Bueno, antes de empezar por ti, voy a saludar yo también. Venga. Voy a saludar yo también a lo que mueve mi vida. Mi familia, por supuesto, pero mi nieto, mi nieto Pablo, en tres años lo llevo en todos los lados. Lo llevo en el reloj, lo llevo en el bobby, me queda nada más tatuármelo en la espalda. Tiempo a tiempo. Hombre, ya te cuento, ya te cuento, ya te cuento. Y no, el día menos pensaba aparezco yo con mi Pablo aquí en la espalda tatuado. A mi Pablo los saludo, que los quiero, como no se puede querer nada en la vida. Mi Pablillo, eso es lo que mueve el mundo en mi casa. A mi mujer, por supuesto, a mi madre, que tiene ya no 24 años y va a cumplir ya mismo. Está como una rosa. A mi tía Teresa, es decir, a mi Shasha, y a mis hijos y a mi familia entera. A mis amigos y a todo el que me quiera también. Y yo siempre lo digo, y al que no me quiera también lo saludo. Porque da mucho coraje eso. Tú saluda a alguien que a ti uno te ve bien con él y dice, me ha saludado este y yo no lo puedo tragar. O ahí, a los que no me quieren también saludado. Y ahora, Inma, te voy a leer ya tu supuesto, ¿vale? Pues son Paco Lobatón, Matías Pras, Andrés Averasturi, Jesús Hermida, Lorenzo Milá, José María Carrascal. Muy bien. Una de periodista para ti. Empezamos. Tiempo. Este cordobés fue una de las voces más conocidas de la radio en España, sobre todo por ser la voz del nodo. Vale. Del nodo... ¿Matías Pras? Matías Pras, correcto. Matías Pras, cañete, padre de Matías Pras, Duque, que tenemos ahora, nació en la localidad cordobesa de Villa del Río. Siguiente tiempo. Este periodista y escritor fue un innovador presentador del telediario de La Uno y de Telecinco en los años 80. Andrés Averasturi. Correcto, Averasturi. Siguiente tiempo. El onubense se hizo popular como corresponsal de Televisión Española en Nueva York por su inconfundible estilo. ¿José María Carrascal? No. Siguiente tiempo. Fue el primer rostro de la informativa de Antena 3 y tenía un gusto muy particular por las corbatas. José María Carrascal. Carrascal, correcto. Y último tiempo. Él es siempre recordado por su programa de investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Paco Lobatón. Lobatón, correcto. Mira, ha fallado el onubense se hizo popular como corresponsal de Televisión Española en Nueva York por su inconfundible estilo. Con el corgante así es... ¿Quién es? Hermida. Hermida. Jesús Hermida. 1920. Inma. Conce. Tus supuestos son. Balsa de la Cela. Baños de la Irionda. Embalse de Iznájar. Cascada de la Cimbarra. Laguna de Cañaveral. Embalse de Bermejales. Aguas de Andalucía. Por aguas te voy a preguntar. Empezamos. Tiempo. Esta alberca onubense es tan grande que en ella cabrían los casi 500 habitantes del pueblo que le dan nombre. ¿Baños de la Irionda? No. Seguimos. Tiempo. Este colorido espacio natural se halla en el curso del granadino río Cacín en el término de Arena del Rey. ¿Embalse de Iznájar? No. Siguiente. Tiempo. Almería vela por este cristalino manantial de aguas termales ubicado entre Tíjola y Lúcar. ¿Baños de la Irionda? No. Siguiente. Tiempo. El agua forma bellas caídas en este paraje natural de Aldea Quemada, la localidad jienense. Cascada de la Cimbarra. Cascada de la Cimbarra. Correcto. Y último tiempo. Mejor zambullirse con la nariz zapada en este antiguo balneario romano, ya que debe su nombre al olor de sus sulfurosas aguas. Baños de la Irionda. De la Irionda, correcto. Baños de la Irionda, que está en el pueblo de Diego, en Casares, en Málaga. Mira, ya ha fallado. Esta alberca onubense es tan grande que en ella cabrían los casi 500 habitantes del pueblo que le da nombre es Laguna de Cañaveral. ¿De verdad, Leo? Ahí, ahí. Esto es tuyo. Ya. Este colorido espacio natural se ha dado en el curso del granadino río Cacín en el término de Arena del Rey. Este es el Embarce de los Bermejales. Y Almería vela por este cristalino manantial de aguas termales, ubicado entre Tíjola y Lúcar, es la balsa de Cela. 1.830 puntos. Conce. Continuamos. Anolo, tus supuestos son. Senda Litoral, Sendero Peloponeso, Corredor Verde Guadaíra, Corredor Verde Dos Bahías, Corredor Verde Guadiamar, Sendero Pozuelo Juanar. ¿A qué te suena? Espacios naturales. Espacios naturales. Son vías verdes y senderos andaluces. Empezamos por ahí. Tiempo. Recorre varios ecosistemas malagueños, entre ellos un pequeño pinzapar con cabras montesas. Corredor Verde Guadiamar. No. Siguiente. Tiempo. Discurre por cultivos típicos de la vega sevillana y el olivar, con palmito, lentisco, hinojo y espárragos. Corredor Verde de Guadaira. Correcto. Verde de Guadaira. Red de itinerario entre Sevilla y Morón de la Frontera, Alcalá Guadaira, Araal, Carmona, todo esto, todo ese eje. Seguimos. Tiempo. Pasa por 14 municipios de la costa del Sol, desde el Balcón de Europa hasta el Castillo de la Duquesa de Manilva. Senda litoral. Senda litoral. Correcto. Tiene, esta senda litoral tiene más de 200 kilómetros de costa al amparo del mejor clima de Europa, casi 200 kilómetros, corre por toda la costa. Siguiente tiempo. Hay que seguir el curso de este afluente tan salado del Guadalquivir, el último antes de su desembocadura. Corredor Verde de Guadiamar. Correcto. Corredor Verde de Guadiamar. Y último, a tiempo. Cádiz se disfruta doble en esta vía que arranca a orillas del Atlántico y finaliza en las marimas del río Palmone. ¿El Corredor Verde de Dos Bahías? Correcto. Dos Bahías. Mira, recorre varios ecosistemas malagueños, entre ellos un pequeño pinzapar con cabras montesas. Este es el sendero por suelo del Juanar. 1.900 puntos, Manolo. Diego. Tus supuestas son Tini, Becky G, María Angelic, Kazu, Lola Índigo, Nati Natasha. ¿Te suena a qué? Cantantes femeninas. Cantantes femeninas que cantan con María Becerra. María Becerra y compañía. Tema musical para ti. Empezamos. Esta rapera argentina fusionó en el rock y la cumbia en sus inicios. ¿Con quién canta María Becerra? Tiempo. Tini. No. Seguimos. La Becerra colabora aquí con una artista conocida como la princesa de Miami. ¿A quién oímos? Tiempo. Becky G, no. Siguiente. Su carrera comenzó a los 10 años con un papel en la serie Patitos Feos. ¿Qué voz suena junto a la de María? Tiempo. María Angelica. No. Siguiente. Tiempo. Con su primer sencillo consiguió el doble disco de platino, Casiná. María Becerra colabora con Tiempo. Hola Índigo. Hola Índigo. Correcto. Hola Índigo. 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 Sin pijama le ha cantado a los mayores. La princesa de Miami es María Angeli. María Angeli. Y su carrera comenzó a los 10 años con un papel en la serie Patitos Feos. Esta es Tini. 1.830 puntos. Lucía. Tus supuestos son. Tiniebla. Tinado. Tintino. Tinillo. Tinaco. Tinitus. La palabra es que empiezan por tin. Seguirá la de esa pista, pero digo, bueno, la va a adivinar ella. Empezamos. Tiempo. Es el depósito donde se recoge el mosto de la uva tras haber sido pisada en el lagar. ¿Tinaco? No. Vaya. Siguiente. Tiempo. No es que se te haya ido la olla, sino que con esta dolencia percibes sonidos que no existen. ¿Tintino? No. Siguiente. Tiempo. No es un pedazo de bañera, sino el alpechín. Ese líquido fétido que sale de la aceituna al apilarlas para moliendas. ¿Tinillo? No. Esta era facilita. Y última. Última no. Siguiente. Si completas este pareado, darás con este cobertizo para el ganado. Tinado. Tinado. Correcto. Y último. Tiempo. Cuando ella está presente, se siente, pero no vemos niente-niente. ¿Tintino? No. No. Cuando ella está presente, se siente, pero no vemos niente-niente. Niente-niente es nada-nada. La tiniebla. Ah. Nada. Mira, ha fallado. Bueno, en el depósito donde se recoge el mosto de la uva, tras haber sido pisado en el lagar, es el tinillo. No es que se te haya ido la olla, sino que con esta dolencia percibes sonidos que no existen. Es el tinitus. Y no es un pedazo de bañera, que ahí es donde estaba el tema. No es un pedazo de bañera, sino el alpechín. Ese líquido fétido que sale de la aceituna al apilarla para la monienda. Como es un pedazo de bañera, es un tinaco. Sí. 1.820. Bueno, pues vamos a ver la clasificación. A ver qué es lo que nos cuenta y nos dice que en primer lugar va Inma. Y Lucía va en último lugar. Pero ahí muy pegadito a diez puntitos de Diego y Conce y todo eso. Ahí están todos peleándose por un garrotazo vivo. Vamos a ver qué ocurre ahora en la tercera fase. Vamos a verla. Tercera fase, ya estamos aquí en nuestra tercera fase y vamos a ver qué ocurre. Porque ahora ya lo sabéis, ahora es garrotazo vivo. Aquí el hola de última puntuación nos deja ya hasta que queráis venir de nuevo por aquí. Inma, ¿a quién elegimos? Pues a Manolo. Manolo. Pues tenemos Yuri, Ángela Carrasco, Chucha, Daniela Romo, Rafaela Carla. Chucha. Chucha. Manolo, ¿cómo estás tú de Chucha? Hilari Larié. Hilari Larié, vale. Tú, tú, Ángela. Venga, me he quedado. Empezamos. Tiempo. Chucha cantaba en español, pero ¿cuál era su idioma original? Portugués. Portugués, correcto. Siguiente. Tiempo. Continúa el éxito de Chucha. Hilari Larié, oh, oh, oh. Esto es el show de Chucha y lo saluda con... Con amor. Vamos a verlo. Un pasito para el frente. Un pasito para atrás. Luzaremos nuestro mundo. Ser feliz nuestra nena. Hilari Lari Larié. Oh, oh, oh. Hilari Larié. Oh, oh, oh. Hilari Lari Larié. Oh, oh, oh. Este es el show de Jesús. Se los saluda con amor. Hilari Lari Larié. Correcto. Con amor. Chucha estaba... Cuando yo estaba en Telecinco, en el año 90, que yo... Me contrataron a mí en Telecinco. Estuve cinco años. Allí estaba todo el mundo. Todo lo que se meneaba en este país, estaba allí en Telecinco. Y estaba Chucha también. Bueno, formaba unas pelotas. Cada vez que cantaba esto. Era súper estrella en aquella época. Pues venga. Seguimos. Síguela. Chu, chu, chu. Cha, cha, cha. Si bailamos juntos, ¿por qué? ¿Por qué será? Vamos a verlo. ¿Por qué parar? ¿Por qué parar? ¿Por qué parar? Y último tiempo. ¿Qué futbolista brasileño fue pareja de Chucha? Pelé. Pelé, correcto. Estuvieron entre los años 1981 y 86. Cuando se conocieron, ella tenía 17 años y él 40. Imagínate. Manolo, contigo estoy. Vámonos con... Con Conce, que la tengo aquí al lado. Venga. Conce. Pues tenemos Yuri, Ángela Carrasco, Daniela Romo, Rafael Acarra. Yuri. ¿Yuri? Yuri. Yuri. ¿Conociste tú a Yuri, Ponce? Solo una canción. La que tenía. Yo creo que te tocará esa casi seguro. Empezamos. Tiempo. ¿En qué país americano nació Yuri? Venezuela. En México. Sí, en México. Siguiente. Tiempo. Completa el tamazo de Yuri. Este amor no se toca. No insistas porque yo te negaré mi... Boca. Vamos a verlo. No tengas miedo, decídete. Agar la cara y acércate. Y no del último beso que hay en mi boca. Este amor no se toca. No insistas porque yo te negaré mi boca. Porque este amor ya no se toca. Correcto. Te negaré mi boca. Siguiente. Tiempo. Canta con la mexicana. Después de hacer la guerra, haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la... Pasión. Vamos a verlo. Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón. Dame un beso, no, no. Dame un beso, no, no. Después de hacer la guerra, haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Tras la reconciliación. Última tiempo. ¿En qué equipo de fútbol vasco milita Yuri Berchiche? ¿Y el Atlético de Mirbao? Mirbao, correcto. Bugante de lateral izquierdo en la Real Sociedad y en el Paris Saint-Germain. Berchiche. Conce, contigo estoy. Pues... Se lo voy a dar a Diego, creo que lo tengo aquí en la... Diego. Pues tenemos Ángela Carrasco, Daniela Romo, Rafaela Carrasco. Daniela Romo. Daniela Romo. Diego. Tiempo, hazle los coros a Daniela Romo. Dime por qué no dices nunca la... ¿Verdad? Vamos a verlo. Tiempo, hazle los coros a Daniela Romo. Correcto, la verdad. Correcto. Seguimos. Tiempo. Acompaña a Daniela. Ven, te haré perder la cabeza, no hace falta etiqueta. Si quieres, ven andando o ven en... Bicicleta. Vamos a verlo. Correcto, en bicicleta. Siguiente. Tiempo. ¿En qué género de ficción televisivo desarrolla Daniela Romo su carrera como actriz? Telenovela. Telenovela, correcto. Y último tiempo. Completa el título de la canción de Delena Romo. Yo no te pido la... Luna. La luna, correcto. La revista Rolling Stone la colocó entre las 10 mejores canciones del post latino en su momento. Diego, contigo estoy. ¿Qué temas quedan? No, primero me dice a quién... Ah, vale. Pues, a ver. A Conce. Se lo haya de volver. Conce. Pues tenemos Ángela Carrasco o Rafael Acarraga. A ver. Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Conce. Tiempo. En la expresión popular, ¿qué supa o toma Carrasco? Del frasco. Del frasco, correcto. Toma del frasco Carrasco. Siguiente. Tiempo. Sigue el quererte a ti de la Carrasco. ¿Es luchar contra nadie en la batalla y higgar el fuego que me nace en las...? Entrañas. Vamos a verlo. Querer de ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. En las entrañas, correcto. Muy bien. Siguiente. Tiempo. Canta con la dominicana. Salsa de la buena, ya verás, con candela pasarás de la noche a la mañana y ya nunca... Llorarás. ¿Ya nunca? ¿Llorarás? ¿Llorarás? Vamos a verlo. Ya nunca pararás. Y último tiempo. ¿A qué personaje bíblico interpretó Ángela Carrasco en el musical Jesucristo Superstar? A María Magdalena. María Magdalena, correcto. Camilo Sexto hacía de Jesucristo y Teddy Bautista, el que fue presidente de las GAE, encarnaba a Judas. Cosa de artista, no de los artistas. Bueno, Lucía, ¿a quién retamos? Venga, a Diego. A Diego. Pues nos queda Rafaela Carrasco. ¿Por Rafaela Carrasco? Por ejemplo. Esa misma. Diego. Tiempo. ¿En qué ciudad italiana queda nombre a una salsa para pasta nació Rafaela Carrasco? Bolonia. Bolonia, correcto. Seguimos. Tiempo. Sigue Rafaela. Explota, 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 explota mi corazón. Live, 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 like. Qué desastre si tú te vas. Vamos a verlo. Él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad. Pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir. Para ayudarle es el momento de que enseguida le deces el sí. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, 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 explota mi corazón. Live, 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 like. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, explota. Tú te vas, correcto. Siguiente tiempo. Canta el qué dolor de la carrada. Y que después de mirarle le extendió su receta. Le dejó a la enfermera que le dé. Que le dé. Y que después de mirarle le extendió su receta. Le dejó a la enfermera que le dé. Sí, la sé. ¿Calor? Vamos a ver. Y se encuentra una mujer. Qué dolor, qué dolor. Dentro de un armario. Qué dolor, qué dolor. Y se encuentra una mujer. Qué dolor, qué dolor. Dentro de un armario. Qué dolor, qué dolor. Y el cara dura le dice que le deje que estingue. Que sintió mucho frío. Que es llamado al doctor. Y que después de mirarle le extendió su receta. Le dejó a la enfermera que le dé calor. Que le dé calor, correcto. Última. Y estamos aquí. Conce y Lucía. Ahí se la van a jugar los dos. Conce sin comerlo ni beberlo. Y está involucrado. Una preguntita queda. ¿Qué hipnotizador de Trebujena alcanzó gran popularidad en el programa Hola, Rafaela? ¿Antoni Blake? No. Tony Camo. Tony Camo. El mentalista gaditano tuvo programas propios y publicó libros como La Noce Encantada o Increíblemente. Bueno, pues vamos a ver la clasificación, a ver qué es lo que nos dice. Y nos cuenta que en primer lugar está Manolo y Conce por esta preguntita. Por esta pregunta nos vamos y se queda Lucía. Y esta vez entre las dos, pim, pop, pim, pop. Bueno, Conce, la puerta abierta. Muy bien. Para cuando quieras, las puertas abiertas las tienes tú aquí en este programa. Gracias. Venga, hasta ahora, Conce. Bueno, pues aquí estamos en nuestra semifinal de hoy viernes, última semifinal de la semana. Y tenemos ya nuestra pareja compuesta por Manolo, Eima, Diego y Lucía. Vais a luchar por un puesto en la final. Y la otra parejita, pues, hasta luego, Lucar. Cuando queráis venir de nuevo. Manolo, Eima, vamos con vosotros. Toledanos, Zamorano. Tiempo. ¿Cuál es una aldea de Priego de Córdoba? Zamorano. ¿Sí? Blanco Zamorano. Blanco Zamorano. No mire para atrás porque tú eres de Córdoba. Venga, es correcto. Correcto. Miro para atrás para si me tengo que volver. Aquí se encuentra un gran yacimiento prehistórico en la mesa del Cañuelo. Zamorano. Seguimos. Pestiño Festival. Rosco Festival. Tiempo. ¿Qué encuentro musical se celebra en Loja? Blanco Rosco Festival. Rosco Festival, correcto. Los Rosco de Loja son buenos allí, los Rosco Festival. Los encaretados, ¿no? Seguimos. Opciones. Gourmet, Sibarita. Tiempo. ¿Cuál es un premio gastronómico de Cádiz? Gourmet, estoy casi segura. Ahí te lo dejo. Gourmet negro. ¿Segura? Mira que si no es... Casi, casi segura. Mira que si no es, te va a tener que ir a la otra punta de Cádiz. Totalmente. Correcto. Gourmet. Votado entre internauta y un jurado profesional en seis categorías. Cocina tradicional, creativa o bar a pie de playa, entre otras, ¿no? Pues, seguimos. Opciones. Pum, pum. Bambam. Tiempo. ¿Por qué apodo era conocido el exfutbolista Iván Zamorano que jugó en el Sevilla Fútbol Club? Creo que es Blanco Bambam. Vale. Sí. Correcto. Blanco Bambam. Mira, te lo dejo. Chileno, militó en el Real Madrid y en el Inter de Milán. Claro, es que yo soy del Betis, no del Sevilla. Opciones. Higón, higuerense. Tiempo. ¿Cuál es el gentilicio del municipio? Higuerense de La Higuera. A mí también. Estamos de acuerdo, con dudas. Pulsamos Blanco. Blanco higuerense. Correcto, higuerense. Higuerense. Continuamos. Opciones. Oraque, rezaque. Tiempo. ¿Qué río discurre en su totalidad por la provincia de Huelva? ¿Hora o reza? No, hora. Hora hemos dicho. ¿Hora, no? Venga, oraque. Correcto, oraque. Vamos a hacer un recuentito de cómo está la cosa. Empate a tres. Bueno, seguimos sin querer seguir nadie casita. Seguimos. Opciones. El banjo, el bajo. Tiempo. ¿Qué instrumento toca? ¿Qué no es un riff? El bajo. ¿Qué es el bajo? Blanco, ¿no? Sí. Blanco, el bajo. Correcto, el bajo. Rito, el bajo en la banda de error alternativo, Doctar. Seguimos. Opciones. Dulce, amargo. Tiempo. ¿Cómo sabe el cianuro? Blanco, amargo. ¿La habéis probado alguna vez? No, porque me puedo morir. Venga, correcto, amargo. Lo mejor es no probarlo en casa, que te lo digan y ya está. Seguimos. Opciones. Calmante, antibacteriano. Tiempo. ¿Con qué fines médicos se empleaban antiguamente los rábanos? ¿Antibacteriano? No lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. ¿De qué? Vale, venga. Blanco, antibacteriano. No. Como calmante. En algunas culturas también se usaban como antídoto para los venenos. Seguimos. Opciones. Erno, elmo. Si acertáis, está ahí la final. Tiempo. ¿Cuál era el nombre de pila del inventor del cubo de Rubik? Negro, Erno. Lucía, te has tirado la piscina del tirón, ¿eh? Yo siempre, siempre, vamos. Erno, correcto, correcto. Bueno, me trae ahí la final. Manolo, Isma, no ha podido ser. No ha habido quinto. No ha habido quinto bueno. No ha habido quinto bueno. Bueno, o han destronado los dos. A uno por llevar a todas las finales y a otra por llevarse el bote. Pero bueno, así son los juegos. Están contentos. Abiertos para que queráis venir. Cuando ustedes queráis venir, pues las puertas abiertas las tenéis. Muchísimas gracias. Ahora, 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 ahora. Pues aquí nos encontramos en la final de hoy, viernes, la final de la semana, con nuestros amigos Diego, nacido en este pone que vive en Manilva. Eso es. Y nuestra amiga Lucía, que decía que no iba a subir nunca aquí, ya llevas dos, ¿eh? Dos finales, que es de Sevilla. Y vais a luchar por un bote de 10.200 euros más 500, con menudo en juego. 10.700 euros de bote. Cualquier cosa. Y os cuento, para llevarse ese bote hay que llegar primero a Sierra Nevada y después jugar minutito final. ¿Cómo llegamos a Sierra Nevada? Primero, primera, que a ciertas cinco preguntas, es el que juega, ¿de acuerdo? Pues venga, vámonos a jugar. Vámonos. Diego, ¿preparado? Sí. Pues venga. ¿Qué artilugio mide la cantidad de precipitaciones caídas en un lugar durante un tiempo determinado? ¿Pluviómetro? Pluviómetro, correcto. Lucía, ¿qué significa la expresión portuguesa, muy to brigado? Muchas gracias. Muchas gracias, correcto. Diego, ¿qué verbo expresa el hecho de subir a un lugar alto, valiéndose y ayudándose de pies y manos? ¿Escalar? Escalar, correcto. También nos valdría trepar. Lucía, ¿cómo se llama la sopa fría de tomate típica de antequera, algo más espesa que el salmorejo? Gaspacho. No, ese es más clarito, el más espeso es la porra. Es que a mí no me gusta. Amiga, la porra antequerana. Pues ya, desde aquí para adelante se tiene que gustar, que lo sepa. La porra antequerana, eso con una mijita de jamón, huevo y todo eso. ¡Uah, qué buena está! La porra antequerana y el salmorejo es muy similar, las dos cosas. Diego, ¿cómo se llama la novia del personaje de animación de Bad Bunny? Lola o Bunny. Lola o Bunny, correcto. Lucía, ¿a qué personaje interpretaba Matthew Perry en la serie Friend? ¿Me la puedes repetir? Sí, ¿a qué personaje interpretaba Matthew Perry en la serie Friend? ¿Jowy? No, Chandler Binks. Ay, es verdad, es verdad. Chandler Binks. Y además es que hace poco que... ¿Que murió? Sí. Claro. Es verdad. Claro. Bueno, la sabía, pero ahí... Sí, estaba adentro, estaba adentro. Pues venga, seguimos. Diego, ¿cómo se llama el jefe espiritual de la comunidad judía? ¿Me la puedes repetir? Sí. ¿Cómo se llama el jefe espiritual de la comunidad judía? ¿Rabino? Rabino, correcto. Lucía, ¿en qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Cuenca? ¿Andalucía? No, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Diego, a un pasito. Ahí, ahí estamos, ahí. ¿Qué tipo de rima consiste en la repetición de vocales a partir de la última vocal acentuada? ¿Asonante? ¿Asonante? Correcto, enhorabuena. No has hecho falta repetírtela. ¿Asonante, rima sonante? Lucía, dos veces que hemos estado ya en la final. Dos veces en el mismo calor. En el mismo calor. Bueno, por la próxima vez que venga subimos dos o tres calones más para arriba. Lo intentamos. Lucía, la puerta abierta para cuando tú quieras venir por aquí. Y le da un besito y un abrazo de nuestra parte a tu novio. Venga, adiós. 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 Bueno, pues estamos a puntito de empezar el show de Bertín, pero tenemos un... ... final de esta semana con nuestro amigo Diego, nacido en Estepona y que vive en Manilva y que vas a luchar por un bote de 10.700 euros. Diego, ¿qué harías tú con ese bote? Pues en mi coche que está pidiendo ya un relevo. Sí, ¿no? Sobre todo y ayuda a mi hija con sus estudios. Bueno, entonces, por ahí, por ahí van los tiros, ¿verdad? Eso es. Vamos a ayudarle primero y después vemos el coche, a ver si llega o no llega. Me parece que sí. Sí, eso es así, eso es así siempre. Bueno, pues mira, te voy a lanzar cinco temas, de cada tema una preguntita y 60 segundos, ¿de acuerdo? Pues tus temas son símbolos, fauna, televisión, Andalucía, historia. De cada uno de estos temas, una preguntita, 60 segundos, tú distribuye el tiempo como tú quieras. Comenzamos. Tiempo, símbolo, ¿de qué color es la Cruz de Santiago? Plata. Plata. No es correcto. Fauna. Según su reproducción, ¿qué tipo de mamífero es la zarigüeya? Dime algo que te comes el tiempo. Si no, pasa. Paso, paso. Venga, televisión. ¿En qué mes de 1989 empezó a emitir Canal Sur? Noviembre. Paramos. Paramos. Diego, tranquilo, tranquilízate. Sí, ahora estoy un poquito más tranquilo. Tranquilízate porque si tú no sabes algo, pues di paso y seguimos. Porque si no... Y me queda bloqueo no pensar lo del paso. Pero no... Claro, no tengo que pasar tiempo. Nos quedan 27 segundos es lo que nos queda. Mira, vamos a repasar. En símbolos, ¿de qué color es la Cruz de Santiago? Me has dicho plata. Plata. Que no es correcto. En fauna, según su reproducción, ¿qué tipo de mamífero es la zarigüeya? Hemos pasado. Y en televisión en qué mes de 1989 empezó a emitir Canal Sur, más dicho noviembre. Y veremos si es correcta o no y después nos iremos a Andalucía. ¿De acuerdo? Pues venga, continuamos. Tiempo. Televisión, no es correcto. Andalucía, ¿cuál es el gentilicio coloquial de Hinojosa del Duque? Hinojés. No es correcto. Historia, ¿qué estrecho descubrió el almeriense Lorenzo Ferrer Mardonado? ¿Estecho de Magallanes? No es correcto. Símbolo, ¿de qué color es la Cruz de Santiago? ¿Gris? No es correcto. Fauna, según su reproducción, ¿qué tipo de mamífero era la zarigüeya? Paso. Televisión, ¿y qué mes de... Octubre. No es correcto. Andalucía, ¿cuál es el gentilicio coloquial de Hinojosa del Duque? Ay, se nos acabó. Esos nervios te han dejado bloqueado ahí. Sí, sí, el tiempo es el minuto de ellos. Bueno, mira, símbolo, ¿de qué color es la Cruz de Santiago? Es roja. Es la Cruz Latina que simula una espada, es roja. Fauna, según su reproducción, ¿qué tipo de mamífero es la zarigüeya? Es un marsupial, además es el único marsupial autóctono de América. En televisión, ¿en qué mes de... 1989 empezó a emitirse Canar Sur? Se emitió en febrero. Febrero de... El 28 de febrero coincidiendo con el Día de Andalucía. En Andalucía, ¿cuál es el gentilicio coloquial? De Hinojosa del Duque es Colodro. El oficial es Hinojoseño. Y en Historia, ¿qué estrecho descubrió el almeriense Lorenzo Ferrer el Mardonado? Descubrió el estrecho de Benin en el año 1588. Bueno, 300 euritos que nos llevaba para casa, que tampoco menos de una piedra. No, no. Venga, Diego. Y vosotros, pues nosotros estamos aquí el lunes otra vez, como digo yo siempre, como un reloj. 10.400 euros de bote. Adiós, es bueno. Feliz fin de semana, es bueno. Adiós.